¿Bueno, una alfavore me da un iPod? Claro que sí, vealo. Tuvo este nuevo iPod 12 LX, es que no me queda claro señorita. Este tiene un poquito más de tecnología, una camarita de más, detector de rostro y comando de vol. Pero toda esa tecnología que le facilita a usted el día a día y no es tan necesario a fin de cuentas, ¿o qué? Mmm, no, yo creo que sí es necesario. Ah, porque es que acaba de salir el iPod 13 Max Style Action Turbo, pero pues usted ya tiene el 12 LX, pues pa' qué más, ¿cierto? Aunque este tiene cuatro camaritas, pero con esas tres que usted tiene ya es suficiente, ¿o qué? ¿Me lo puede cambiar por ese mejor? Eh, ave maria, mamita, ni enojados que estuviéramos. Venga. Eh, qué pena con usted, le estaba pasando, era el iPod 16 LX, JZ, con cámara dual core, cámara gran angular, cámara de comercio y cámara de representante. Eh, me acaba de llegar el iPod 17, ¿se lo empaco o qué? O antes de que me llegue el 18, que el iPod 18 viene sin cargador, sin celular, viene solamente la caja. El celular es por aparte. ¿En serio? ¿Y cuánto cuesta ese? Dos, cuatro hipotecas y dos riñones, eh. Mmm, un lujito de vez en cuando no hace mal. Hágale, hágale. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina